Yo, si hermano, hoy día vengo con la improvisación La verdad es que cuando rapeo, yo soy un león Si hermano, fíjate, estate feliz Porque en este free, partiste contra el campeón Yo, si, entonces, entonces, ya eres mía Yo, si, entonces, me hice más fuerte Mira, entonces, todo con el demente Yo, si hermano, con el demente, mejor que este ya pare Yo soy un felino, arranca gato con chetumare Si hermano, porque hoy día vengo a rapear Que demente, weón, si el demente anda por allá Presente Yo, si, hermano, porque hoy día vengo y lo hago tierno Si trajo la mochila y ahí escrito estaba el cuaderno Yo, si, entonces, esto le pago la comida Yo, si, entonces, tú sabes, hermano, que este sabio Yo, si, entonces, no me wees con la pupila Mira, entonces, tú también andas con mochila Yo, si, hermano, también ando con mochila Y que weas, yo ahora, hermano, en un momento Yo ya te voy a masacrar Yo, si, hermano, porque hoy día vengo con el ritmo que avanza No anda con ropa ancha, va a ser más rapero Pa' esconder la panza Yo, si, entonces, tú dices que no soy un ser rapero Pero, hermano, aquí te lo explico Tú vienes en un barrio cuico Yo soy aquí el callejero Yo, si, hermano, hoy día vengo con lo que es parte de mi vida Agüeyonao, esa rima sí que está repetida La batalla ya pasada Maricón Juliao, ¿viste que las traeis preparadas? Yo, si, hermano, hoy día no te quiero rimar tan rápido Pero lo que pasa es que en un momento Yo te voy a sacar tu ritmo clásico Porque, hermano, en un momento Tú sabes que yo te puedo matar Porque hoy día cuando todo el verso Te sabes que me conecto Y hoy día no vas a poder rapear Entonces, es un más básico Para mí, yo, yo solamente es un básico Yo, si, tú sales de la atención Y yo, échelo, siempre, viene Pero con el práctico ¡Cabó! ¡Cabó! ¡Cabó, pierna! ¡Cabó! ¡Cabó!